Fue, fue mucho amor, pa' tan poquito tiempo, tanto sobró, que todavía yo tengo, fue mucho amor, el que le dio mi pecho. Pobre de mí, para perder así, para perder así, por Dios que no hay derecho, yo sabía que iba a perder, pero amé de todos modos, a su vida me aferré, contra todo y contra todos. Fue mucho amor, pa' tan poquito tiempo, fue mucho amor, fue mucho amor, que se volvió dolor, que se volvió dolor, y me quedo muy dentro.